Qué ilusión me hace que me deis por la madre de Maricón Perdido, porque... A ver, es que quiero decir bastantes cosas. A ver, Maricón Perdido... Perdonadme si os meto un rollo, pero... Ahora que avanzo un poco en el mundo de las series, que solo he hecho una, hierro y Maricón Perdido, pero ya he visto que, aunque seamos una profesión muy de izquierdas, muy de enrollados, o sea, que en un título esté la palabra Maricón de una serie, complica el rollo, complica mover las series, pensarlo los productores, los CEOs, pero las cosas no son fáciles. Luego, hacer un personaje como la madre, has de tener la suerte de tener a un guionista, que yo siempre, los guionistas sabéis que sois lo top para mí, porque es la base de todo, un buen guión, pero tener a Bob como director y a Alejandro, que también está aquí esta noche, que te den la posibilidad de poder llegar un poquito más lejos como actriz. Y la madre de Maricón Perdido a mí me ha quitado muchos miedos como actriz, porque en el fondo, bueno, los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Hay veces que uno tiene miedo de pasarse por... y si te permiten poder ir un poco más lejos y que a lo mejor no sea pasarse, sino avanzar en la vida, pues es gracias a Bob y le agradezco muchísimo que gracias a la madre de Maricón Perdido creo que soy mejor actriz o he dado un pasito más. Así lo siento y así lo digo. Y gracias a José Skaf y a Guille, porque cada vez estoy más convencida de que Maricón Perdido es un error del sistema. No sé cómo se ha filtrado en las mierdas. Ojalá hagamos segunda temporada. Y ha sido un sueño. Y también saludo a Hierro y a mis guiones... a los creadores de Hierro, a mis productores que están aquí, porque está nominada luego y también lo quiero decir. Gracias, buenas noches.